Inició la difusión del Cereal Trail Mágico 2024, que se realizará con su tercera fecha en el Pueblo Mágico de Real de Catorce los días 15 y 16 de junio, que atraerá atletas nacionales e internacionales. Se puede participar en las carreras recreativas programadas para el 15 de junio, que son de 3 y 5 kilómetros, las cuales se correrán por la noche, así como en las competencias de 10 y 21 kilómetros durante la mañana del domingo 16 de junio. El Trail Mágico es una competencia única en su tipo, en donde los atletas recorren paisajes increíbles como ríos, semidesiertos y bosques exuberantes, que están en cada uno de los pueblos y barrios mágicos en la entidad, como Ciudad del Maíz, Gilitla, Real de Catorce, Aquismón, el barrio de Tlaxcal en San Luis Potosí, Santa María del Río y Tierra Nueva, con una bolsa de premiación de 250 mil pesos a repartir entre las diferentes categorías.